El propio alcalde de San Antonio de Lomerío en estos momentos está aislado con sospecha de coronavirus y establecemos entonces contacto con el alcalde interino, Jesús Villana, nos acompaña a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde. ¿Qué pasó en su municipio? ¿Cómo es que llegaron hasta estas circunstancias? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la cobertura. Actualmente nuestro municipio se encuentra en situación de emergencia. Nuestro sistema municipal de salud prácticamente ha colapsado. De los ocho médicos que tenemos nosotros que atienden el sistema municipal de salud, si estos están en agregamento, solo uno está atendiendo. Entonces tenemos cuatro decesos, de los cuales confirmados tenemos dos con el COVID-19 y dos bajo sospecha con los síntomas. Nosotros hemos enviado al CENETROP siete muestras de los siete, siete han sido positivos. Y actualmente hemos enviado más de 20 muestras y estamos a la espera de la confirmación, de la certificación de las muestras que nosotros hemos enviado. Todos los medicamentos que nosotros teníamos acá prácticamente por la demanda de las comunidades ya no tenemos. Es por ello de que nosotros estamos ya pidiendo auxilio tanto a nivel departamental como a nivel nacional. En esta oportunidad también debo de agradecer que anoche ha llegado una brigada de parte del CEDES compuesta por cuatro médicos y con un poco de medicamento que esto nos va a paliar de sobremanera. Alcalde, ¿cómo y cuándo comenzaron los contagios? Bueno, nosotros acá a iniciativa de la comunidad conformamos nosotros el comité de emergencia. Estamos en cuarentena a partir del 20 de marzo y prácticamente en encapsulamiento a partir del primero, ¿no? Entonces, tenemos nosotros toda nuestra jurisdicción municipal en encapsulamiento, al igual que nuestras comunidades y en su domicilio. Entonces, pedimos nosotros el apoyo en estos momentos de crisis, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. ¿Necesitan médicos que se trasladen desde Santa Cruz hasta ese municipio, considerando que la mayoría, siete de los ocho que hay allá, están en aislamiento en estos momentos? ¿Necesitan medicamentos, insumos de bioseguridad? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos un equipo de brigada médica, medicamentos, materiales, equipos de insumos. También nosotros hemos sufrido el año pasado una desgracia de una ambulancia que estábamos... que ya está siniestrado, entonces, para que podamos nosotros asistir hacia nuestras comunidades. ¿Qué pasa con el resto de la población, alcalde? ¿Es cierto que prácticamente la mitad está con sospecha de contagio? ¿Están todos aislados? Sí, nosotros, acá las comunidades están con los síntomas. Usted, como es de conocimiento, la distancia no nos permite llegar con las muestras a tiempo, al igual que los resultados, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cuál es, qué cantidad de personas tenemos acá contagiadas, sin embargo, están enfermos con los síntomas, ¿no? Entonces, la brigada que ha llegado, nosotros vamos a proteger para que puedan, podamos nosotros asistir hacia las comunidades. Y también comentarle que prácticamente hemos entrado en pánico casi por toda la población. Entonces, necesitamos de sobremanera, en estos momentos, la ayuda que nos pueda llegar. Y en estas circunstancias, ¿la alcaldía ha podido apoyar con víveres, tal vez, a los comunarios, tomando en cuenta la cuarentena y la imposibilidad que tienen de salir? ¿Tienen los recursos necesarios en la alcaldía? Sí, nosotros no hemos declarado ya en desastre, justamente porque los recursos que tenemos en el municipio no es suficiente. El nivel central no nos está desembolsando como corresponde. Entonces, mucho más en esta situación de crisis, nosotros necesitamos bastante ayuda. Entonces, no tenemos el presupuesto asignado para esta gestión, no está siendo desembolsado como corresponde. Solo tenemos el número, pero la liquidez y el efectivo para poder enfrentar no la tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también estamos necesitando, necesitan nuestras comunidades, apoyo en víveres. Nosotros, como municipio, hemos apoyado de acuerdo a la capacidad económica que nosotros tenemos, pero, sin embargo, eso no puede ser suficiente. La demanda es bastante de nuestras comunidades y no alcanza lo que nosotros tenemos prácticamente. Por eso es que nosotros nos hemos declarado ya zona de desastre por la pandemia, porque hemos sido rebasados ya con los presupuestos que tenemos como municipio. Entonces, eso ya nosotros tiene conocimiento del nivel departamental y el nivel central de gobierno. Mira, alcalde, muchísimas gracias por este contacto. Nos mantendremos atentos a la respuesta que den las autoridades departamentales y nacionales a este pedido que tiene el municipio de San Antonio de Lomerío.